Bueno, la octava vez que se intenta presentar este proyecto en el Congreso, que se presenta. Exactamente, la octava vez se ha elegido nuevamente el 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y que incluye contemplar este derecho. La idea es presentar el proyecto similar al que se presentó el año pasado, con algunas diferencias que contemplen las objeciones que hubo en el debate de 2018. Y el año pasado, claro, recordemos que el año pasado obtuvo sanción inicial en la Cámara de Diputados, luego en el Senado no obtuvo los votos necesarios para convertirse en ley, ¿no? Exactamente, y en parte tenía que ver con una idea de oposición abierta al aborto en cualquiera de sus causales, pero también había quienes decidían que no se podía legalizar en los términos en los que estaba presentado. Entonces, a partir de esto, la campaña promovió un nuevo proyecto que contemplara estas objeciones. Bien, a ver cuáles son los puntos más o menos para adelantarnos. Bien, algunos de estos puntos, en primer lugar, se habla como sujeto de derecho abiertamente de mujeres y personas gestantes. Es decir, sabemos que hay personas que no se consideran, o sea, tienen capacidad de gestar, pero son varones trans, son personas no binarias y todas ellas están contempladas en esta nueva definición porque les asiste este derecho, aunque no sean mujeres. Bien. También se elimina la objeción de conciencia. Lo que se busca es que el derecho esté garantizado para todas las mujeres en cualquier lugar en el que quieran hacerlo. Es decir, si en un lugar un médico no va a hacer esta práctica, tiene que derivarla a alguien que sí la haga. Y definitivamente no existe la posibilidad de una objeción de conciencia institucional. Claro, que el hospital diga, acá no lo hacemos. Los hospitales no tienen conciencia. Las entidades jurídicas de ningún tipo tienen conciencia. Es uno de los puntos más polémicos del IES, ¿no? Es uno de los puntos polémicos, pero la salud pública tiene que garantizar todas las prestaciones que asiste, que la ley le impone. Así que tiene que hacerlo. Lo que sí se ha modificado, digo que se retrocede en una de las ideas, es la extensión del límite de 14 semanas para la causal de malformaciones. Ahí se va a conservar el límite de las 14 semanas, que es el mismo de cualquier embarazo no deseado, bajo cualquier circunstancia. Es decir, no es una causal de extensión ya. Y esto tenía que ver con la presión de las organizaciones que contemplan los derechos de las personas con discapacidad para que este derecho no se convirtiera en una forma de eugenesia. Es decir, en una forma de evitar el nacimiento de personas con discapacidad. Con discapacidad, claro. Bien. Esos son los puntos, entonces. Esos son algunos de los puntos más importantes, pero también se insiste muchísimo en la información. Lo que se busca es que, por un lado, la persona que vaya a pedir una práctica tenga una información completa, bien proporcionada, clara y científica, no de puras opiniones o de una cuestión dogmática, para que sepa exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que tiene que hacer a continuación y cómo cuidarse en adelante. Claro. Y además que exista garantía de la aplicación de la educación sexual integral en todo el país, en todas las escuelas y en todos los ámbitos donde corresponda brindar esta vía de educación. Porque si no sabemos cómo funcionan nuestros cuerpos, si no sabemos qué medidas podemos tomar para evitar un embarazo, si no sabemos qué derechos nos asisten en el caso de que lo tengamos, no podemos cuidarnos y no podemos ejercer nuestros derechos. Lo primero es la educación. Lo primero es la educación. Por eso la consigna histórica de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Muy bien. ¿Se presenta esta tarde en el Congreso a partir de las 17? A partir de las 17 y bueno, si quieren seguir la presentación, la conferencia de prensa, lo podrán hacer incluso desde la Plaza Independencia donde habrá una pantalla. En la plaza habrá una larga serie de actividades durante toda la tarde. Esto tiene que ver con el Paño de Lazo Federal, ¿no? Con el Paño de Lazo Federal, exactamente. En todo el país va a haber esta clase de actividades y aquí se concentran en la Plaza Independencia. Como digo, con la transmisión de la conferencia, con la entrega de pañuelos y con toda otra serie de actividades impulsadas por las distintas organizaciones que se vinculan con la campaña. Eli, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.